Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches queridos escuchados Estamos en una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Donde vamos a hablar, vamos a charlar con la doctora Mabel Moraña Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, probamos un poco de su tiempo La doctora Mabel Moraña viene unos días a México Y de aquí parte hacia el sur, a donde hará una gira Hacia Colombia y Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, pues Mabel, estuviste el día, hace un par de días en la Facultad de Filosofía y Letras Un territorio que te conoce, un espacio que conoces, que visitas continuamente además Hablando de los estudios culturales, quizá para introducir un poco en tu trabajo Tienes una larga producción que versa sobre el barroco, que versa sobre autores como Mariategui Que ha participado en los homenajes a Bolívar Echeverría que se han realizado aquí en México De tal manera que pues la primera pregunta quizá para entrar en calor sería ¿Cómo están los estudios culturales? ¿Cómo evalúas tú este largo periodo ya de reflexión epistemológica y política? ¿Qué tensiones estás ubicando tú en los llamados estudios culturales? En los así llamados estudios culturales Bueno, como viste en la conferencia del día viernes, que tenía justamente ese título Epistemología y política en los estudios culturales Hice una especie de balance, ¿verdad? De la situación, sobre todo para el público mexicano que está quizá a nivel de los estudiantes Un poquito menos interiorizado que en otras partes del proceso que se ha venido siguiendo Pero he venido escribiendo sobre ese tema, incluso en un libro que tiene ya algunos pocos años Que se llama La escritura del límite Había un artículo que se titulaba El disciplinamiento de los estudios culturales Y donde analizaba justamente el modo en que eso que fue muy, muy, muy revulsivo en los años 80 De alguna manera empezó a ser absorbido y a domesticar de alguna manera su etos crítico Por decirlo de algún modo, por lo menos en el contexto de la academia norteamericana Pero como tú sabes, cada contexto académico es diferente Y los estudios culturales, por su misma ductilidad, han tenido la posibilidad de rearticularse A contextos académicos, intelectuales, culturales específicos en distintos países En algunas partes, como en Colombia, a donde voy a terminar esta gira que mencionabas Están abriendo ahora una maestría en estudios culturales Este texto que leí en primicia para ustedes fue preparado para los colegas colombianos También me pidieron una versión en Buenos Aires O sea, hay una mucha expectativa en tener este tipo de panoramas críticos Que fue lo que traté de hacer el día viernes Con intervención muy viva de parte de los estudiantes y los colegas de la UNAM Estudios culturales va siguiendo un proceso, como digo, de absorción académica Está integrando el currículum universitario en casi todo, en muchas disciplinas Se ha filtrado, es ya una nueva manera de ver la cultura, el comportamiento del proceso jurídico El comportamiento del poder, el modo en que se manifiestan los movimientos en la sociedad Las subculturas urbanas O sea, a muy distintos niveles, el modo en que se hace crítica de cine, de arte público, etc. A muy diversos niveles se ha filtrado esa mirada un poco heterodoxa Y transdisciplinaria de estudios culturales Y ya es prácticamente difícil separarla de lo que es el quehacer disciplinario propiamente tal Que todavía se mantiene desdibujado Podríamos decir con respecto a lo que era hace muchas décadas En la mitad del siglo XX, por ejemplo Evidentemente la antropología, las ciencias políticas, la sociología, la filosofía Y ahora son avenidas hibridizadas por otros saberes Entonces ya, sin embargo, continuamos identificándonos como antropólogos, científicos sociales, sociólogos Todavía quedan esos arraigos y esas formas de leer y esas selecciones temáticas, etc. Pero sí, yo creo que la manera de hacer crítica de la cultura Está ya impactada definitivamente por esta mirada, como digo, heterodoxa Que busca politizar lo cotidiano Que busca descubrir nuevas formas de entender lo social, lo político Y las interrelaciones a ese nivel ¿Verdad? Queda mucho por hacer Queda mucho por criticar también dentro de la práctica culturalista propiamente tal Yo mencionaba, por ejemplo, las vinculaciones con el pensamiento económico Las vinculaciones con el neoliberalismo ¿Verdad? Entre estudios culturales y pensamiento neoliberal O sea, hay mucha cosa que todavía queda por hacer Pero se está trabajando ampliamente en distintos contextos Claro Claro, y Colombia es un lugar, ¿no? Me parece que en América Latina es un lugar donde más se trabaja justamente, ¿no? Se está trabajando mucho y desde hace mucho tiempo Y no necesariamente bajo el nombre de estudios culturales Pero se estaban haciendo muchas aproximaciones El tema mismo de la descomposición del Estado ¿Verdad? El tema de cómo lo político supera el partidismo El tema de la violencia Que es con natural, digamos, a muchas décadas de la historia colombiana Situaciones sociales como la cuestión de las poblaciones que son separadas de su territorio Y que quedan pegadas como grandes periferias a las capitales o a las grandes ciudades Por acción del narcotráfico y también de la represión estatal O sea, hay una enorme cantidad de fenómenos que es imposible abarcar desde las disciplinas tradicionales Entonces ahí es que estudios culturales brinda avenidas nuevas para explorar Fenómenos que también son nuevos, por lo menos en esa dimensión No es que la violencia la hayan inventado en Colombia o ahora se esté reinventando en México Son fenómenos, algunos dicen, propios hasta de la naturaleza humana Pero la manera específica en que se dan en cada contexto Sí es tan singular que requiere aproximaciones nuevas No, Abel Aquí en México particularmente se han publicado algunos textos tuyos Algunas compilaciones importantes con Carlos Jauregui, si no mal recuerdo Puedo un texto en particular Y me gustaría que nos hablas de esta parte de tu obra Sobre el barroco Particularmente en México en la Facultad de Filosofía y Letras Hace 20 años o algo así Hay una publicación y tú has seguido trabajando Los escuchas, pueden rastrear tu texto sobre el barroco colonial Por ejemplo en internet, está ahí disponible ¿Qué lugar ocupa el barroco dentro de tu reflexión? Dentro de estudios culturales, dentro de una reflexión más amplia ¿Qué lugar tendría el barroco? ¿Por qué te interesaste por el barroco? Mira, el barroco es, para definirlo de alguna manera Es un lugar de articulación del pensamiento, ¿verdad? Yo llegué, después de haber hecho otros estudios A nivel de la literatura del periodo colonial Llegué al barroco y lo nucleé mucho Era el 92 y un poco antes Al pensamiento de Sor Juana A la obra de Sor Juana Inés de la Cruz De Cigüenza y Góngora, de autores específicos Pero me interesaba sobre todo Descubrir o analizar en el barroco Esa vertiente Que algunos llamaron barroco de Indias ¿Verdad? Barroco periférico, podríamos decirle barroco colonial ¿Verdad? Cómo se actualiza, se modifica y se redimensiona en las colonias Una estética de Estado Del Estado o de una estética dominante De las clases dominantes en el contexto europeo Paz América y entonces es redimensionada Y el pensamiento criollo e incluso La creatividad indígena ¿Verdad? Toman elementos del barroco y les dan una nueva dimensión Un nuevo... O sea, utilizan esas herramientas estético-ideológicas Y le dan una torsión para poder decir con ellas Lo que eran los propios contenidos americanos Entonces, ese aspecto... Tengo una compilación que se agotó muy pronto Y nunca se reeditó Que se llama Relecturas del barroco de Indias En un trabajo colectivo de varios colegas Perseguía esas líneas justamente Cómo un código tan apretado y tan definido Como el del barroco europeo Es completamente redimensionado en América Y México va a la vanguardia de todo ese proceso Entonces, eso me interesó por un lado Pero en el barroco hay además Otros contenidos que tienen que ver con la transgresión Que tienen que ver con la saturación del espacio Con múltiples significados ¿Verdad? Con eso que se llama el terror al vacío ¿Verdad? Con la necesidad de saturar y de buscar ¿Verdad? Formas de significar Que rebasan el código El barroco es una estética del exceso Entonces, también trabajé Tengo un artículo largo Donde sigo las huellas del trabajo ese que hice sobre la colonia Pero lo extiendo más Se llama barroco, neobarroco y ultrabarroco Y lo trabajo como pensamiento disruptivo Como perturbación de las estéticas dominantes Algo tiene el barroco que le ha permitido Permanecer durante siglos Como una presencia estética en América Latina ¿Verdad? El neobarroco, lo que es en el sur En Argentina, Uruguay, etc. Lo que llaman neobarroso ¿Verdad? Hay muchas articulaciones de la misma estética Utilizadas para decir cosas muy distintas Piensen, por ejemplo, el neobarroco en Sarduy Cuán distinto es Pero cuántas líneas de intersección tiene con otras formas De neobarroco latinoamericano El propio Monsiváis hablaba del neobarroco Y luego Bolívar Echeverría lo toma como uno de los etos de la modernidad Como una de las formas a través de las cuales Estética, ideológicamente, la modernidad se expresa Y se resignifica constantemente Entonces, creo que es, como te digo, un lugar de articulación Que se puede explorar en distintos contextos Muy bien, Abel Quizá para finalizar este primer bloque de preguntas Ahorita me sustituirá un compañero aquí al micrófono Quisiera preguntarte cuál es tu opinión, digamos, general Una parte de lo has expresado aquí Pensando en el público mexicano, sobre todo Aunque no exclusivamente De la obra de este personaje Trágicamente fallecido, muy joven Tenía mucha vida por delante Que es Bolívar Echeverría ¿Cómo lo recibes tú? ¿Qué puntos encuentras problemáticos? ¿Qué nodos de articulación, de discursividades? Digamos, más allá del propio barroco Estás aprovechando Yo recuerdo mucho que cuando estabas en el homenaje Habías mencionado que el propio Bolívar Había ido hacia la universidad donde tú estabas en ese momento Pittsburgh, si no mal recuerdo O sea, tenían contacto Fue un personaje central en la vida cultural de este país Por eso te lo pregunto, sobre todo Y además porque está en puerta, según me entiendo Un libro compilado Donde tú estás tú organizando A propósito de la obra de este filósofo Sí, conocí, tuve el honor La verdad, de conocer a Bolívar Echeverría Un pensador Un filósofo de alto De altísimo vuelo Quien sabe dónde hubiera podido llegar Si hubiera vivido unas décadas más Si hubiera, digamos, sido testigo De muchos desarrollos culturales, políticos, etcétera Porque era un pensador muy dinámico, etcétera Pero la obra que nos dejó es muy, muy importante Y después de su muerte Y también dinamizado por los aportes de muchos colegas Que vinieron invitados por el grupo de investigación Que él tenía, dirigía la UNAM Y que ahora lleva adelante Raquel Cerur Y el resto de los colegas de ese grupo Armé un volumen colectivo Donde invité a participar a pensadores Que trabajan en universidades norteamericanas También un colega de la Universidad Pompeu Fabra De España, de Barcelona Colegas latinoamericanos Porque me parece muy importante abrir el juego Poner sobre la mesa el pensamiento de Bolívar Echeverría Que tiene libros absolutamente fundamentales Para entender nuestro momento histórico Y para entender buena parte del siglo XX Como vuelta de siglo Son libros, sus ideas sobre modernidad Sobre mestizaje Sobre lo que él llama blanquitud El tema de la raza El modo en el que él lo analiza Como parte de lo que también él gusta llamar La modernidad capitalista Sugiriendo con eso que hay otras formas De modernidad posible Que podrían ser pensadas Aunque sea en un nivel utópico En un nivel alternativo Entonces me parece que es muy importante Promover a Bolívar Echeverría Y al invitar a ese grupo de colegas Mexicanos, latinoamericanos, europeos, americanos, etc. A componer ese libro Me di cuenta cuán desafiantes son las ideas de Bolívar En el sentido de que Todos tenían su Bolívar Echeverría Su manera de leerlo Su articulación Sus lecturas sobre el marxismo Sobre Marx Era un gran conocedor de la obra de Marx Propiamente tal Y del pensamiento filosófico alemán En particular Todos encontraron articulaciones Formas de vincularlo A sus propias investigaciones Críticas Al pensamiento de Bolívar Echeverría Que me parece fundamental Porque no es un autor Que debido a su trágica Y tempranísima muerte Se puede Digamos Podemos quedarnos en el nivel De un homenaje Así que no se atreva Con él O sea Creo que él Hubiera querido Un pensamiento revulsivo Un pensamiento Que lo discutiera Y que lo dinamizara Y este libro Hace eso Es una coedición Entre La biblioteca De ciencias sociales De la universidad andina Simón Bolívar En Quito Y el equilibrista En México Lo cual hace justicia Él era ecuatoriano Pero también Ciudadano de México Y hizo buena parte Gran parte De su carrera en México Entonces esta coedición Me parece fundamental Para difundir Hay otras ¿Verdad? Otras ediciones Que se han hecho De su obra Descubrí ahora En esta última visita Una nueva edición De obras escogidas Muy útil Que se realizó también De obras de Bolívar Hay muchísimas lecturas Hay que traducirlo Con urgencia ¿Verdad? Promoverlo En otros contextos Ya integra Cursos universitarios En Estados Unidos En distintos sitios Pero hay mucho más Para hacer Porque él tiene mucho Para decir Ir a debates actuales Bueno, Mabel Pues vamos a cerrar Esta primera parte De nuestra entrevista Te agradecemos mucho Y continuamos No se vaya Porque ya continuamos aquí Hola, ¿qué tal? Pues un placer, Mabel Nuevamente De estar contigo Bueno, yo te quería Hacer una pregunta En cuanto a un tema Que tú has abordado Alguna vez En tiempos equivocos Ya ya nos Mencionamos O hicimos un comentario A un libro tuyo Que se llama Crítica impura Este, ella ya Ya tiene un rato De ese comentario Que habíamos hecho Y ahí nos quedó Una preocupación Este E inquietud Más que nada ¿No? Sobre la obra De un intelectual Este Como Antonio Cornejo Polar Lo que quería Lo que quisiera Que nos platicaras Un poco ¿No? Es ¿Cuál sería La perspectiva Que tú ves ¿No? De Antonio Cornejo Polar ¿No? Para los estudios Culturales Y su pertinencia Para el debate Actual en América Latina Bueno La obra de Antonio Cornejo Polar Que fue No solo un maestro Para mi generación Sino también Un gran amigo Personal Y Es una de esas Obras claves ¿Verdad? Quizá como la de Ángel Rama Como la de Carlos Monsiváis Como la de tantos Pensadores Escritores Pero es uno de esos Ejes del pensamiento Latinoamericano Que vale la pena Mantener Vivo Y releer Etcétera Como ustedes saben Él era Fue un crítico Peruano Dedicado sobre todo A la crítica literaria También a la crítica Cultural Que trabajó Básicamente El Perú Era un hombre Muy modesto Y él decía Que solamente Se dedicaba A trabajar Lo que conocía Que era sobre todo La cultura peruana Después se dio cuenta De que todas sus Análisis y categorías Servían para el área Andina Lo que Ángel Rama Llamó el área cultural Andina En su totalidad Y luego Un poco Para su sorpresa Se dio cuenta De que su pensamiento Era adoptado En otras regiones A nivel Más teórico ¿Verdad? En distintas regiones De América Latina Básicamente La idea Central Fue el concepto De heterogeneidad Después Otros vinculados Como el de Totalidad contradictoria Oposiciones no dialécticas A nivel De lo que En el pensamiento Liberal Se llama La nación Su pensamiento Basado en Mariategui Ayuda a descomponer La idea de nación Y a descubrir O a darle relevancia Al hecho De que Lo que llamamos Nación En general Sobre todo En áreas Compuestas Por fuerte Una gran cantidad De población indígena Resulta En la coexistencia Conflictiva De distintos sistemas Culturales Que no se pueden asimilar Bajo el rótulo General de nación Ni siquiera se reconocen En muchos casos Bajo ese Desde sus culturas Y sus lenguas Etcétera Bajo el rótulo Criollo ¿Verdad? De nación O de república Criolla Etcétera Entonces Él ayudó A descomponer Y a mostrar La categoría De lo nacional Como una Categoría ideológica ¿Verdad? Que lleva Un gran contenido De falsa conciencia Que sirvió A las oligarquías Y a las elites Dominantes Para armar Un proyecto De dominación Que se prolongó Desde La independencia Hasta ahora Y que podríamos De alguna manera Proyectar Hacia atrás Hacia los periodos Protonacionales Si quisiéramos Llamarles así Entonces Esa idea De heterogeneidad Sirvió Para identificar Todos esos fragmentos Que forman Lo que el pensamiento Liberal Ha llamado Nación Y que en realidad Son Pedazos mal Pegados De distintas Culturas Afectadas Por el Colonialismo Entonces Ese pensamiento Es fundamental No se puede decir Que perteneciera A la disciplina Crítico-literaria Ahí ya había En los años 70 80 Ya había En el Cornejo Polar Podríamos decir Si quisiéramos Ir por ese camino Un avance El pensamiento De los estudios Culturales Pero era Simplemente Una aproximación Transdisciplinaria Al problema De las culturas Nacionales Fundamental La idea De heterogeneidad Después se viene A juntar Con la de Hibridez Con la idea De Hay muchas Que podríamos Mencionar La idea De transculturación La idea De transmodernidad En Dussel O sea Hay ideas Fundamentales Que de alguna manera Adelantan Y que se integran Muy fácilmente Al pensamiento O a la metodología De estudios Culturales ¿Verdad? Pero el pensamiento De Cornejo Polar Tiene un lugar Prominente En ese sentido Ayudó a entender El fenómeno De la migración La subjetividad Migrante Que ha avanzado Tanto en las últimas Décadas O sea Se dispara En muchas direcciones Sí, claro Y ya mencionabas Esta categoría De heterogeneidad Que efectivamente Cruza Todo el pensamiento De Antonio Cornejo Polar Pero también Ha sido incorporada Desde otras discusiones A un tema Que también Has abordado De alguna manera Tú Que es la cuestión Del poscolonialismo Bueno Obviamente Dentro del poscolonialismo No todos Hacen parte O la tienen Como una Categoría Totalmente central Pero Bueno Es una vertiente De discusión Actualmente En América Latina Y en otras latitudes Que ha tenido Bastante auge Tú Ahí con Carlos Javrogui Compilaste Algunos Y Dussel Compilaste Algunos textos Al respecto Pero bueno Más que esas compilaciones La pregunta sería Este ¿Cuál Has visto tú Este O desde tu perspectiva ¿Cuáles son Las líneas O el desarrollo Que ha tenido El poscolonialismo Como una vertiente Crítica En América Latina? En América Latina Se ha Resistido Un poco Bajo Ese rótulo Yo creo que Hoy en día Está mucho más Lanzada La reflexión Poscolonial Muchos hacen Esa misma reflexión Sin llamarle De la misma manera Se habla De pensamiento Descolonizador De pensamiento Decolonial Etcétera Lo de pensamiento Lo de Lo de Poscolonialismo Apunta sobre todo Al estudio De culturas Que fueron afectadas Por el fenómeno Del colonialismo Entonces llamémosle Así o no Todos los que estudiamos América Latina De alguna manera Estamos embarcados En esa Ese es nuestro corpus ¿Verdad? Esa es nuestra preocupación El estudio De cómo esas culturas De alguna manera Resultan Del eurocentrismo De la violencia De la colonización Primero Del eurocentrismo Después O del occidentalismo O sea Hay una enorme cantidad De vínculos Que se pueden establecer Para relacionar Lo que fueron Las culturas autóctonas El proceso De desmantelamiento De esas culturas Y la imposición De nuevas epistemologías Y formas de dominación Y de explotación De recursos naturales En América Entonces Eso es básicamente El corpus Con Dussel Y Jauregui Hicimos Una compilación Grande Importante Que publicó La Universidad Duke Que se llamó Coloniality At Large Que va en varias ediciones Ya Y también Armamos Dos volúmenes más Uno en inglés Y otro Publicado Por Fair Word Iberoamericana En Madrid Y otro Publicado aquí Por la Universidad De Puebla Que creo que se difundió Más en México Para justamente Dar Divulgación A la teoría Postcolonial Que tiene Muchos representantes Conocidos En el pensamiento De la India Por ejemplo Spivak Y después Jomi Baba Y Eduard Said Y etcétera Esa vertiente Se conoce Pero también Está el pensamiento De Silvia Rivera Cusikanki Por ejemplo En Bolivia El pensamiento De Aníbal Quijano En el Perú Hay González Casanova En México Todos Ya se identifican Quizá bajo Distintos rótulos Pero convergen En una serie De preocupaciones Comunas Entonces Ese ha sido Básicamente El aporte Tratar de divulgar Esa teoría Y ver Cómo Se inserta La situación Latinoamericana Porque todos Estos debates Sobre Postcolonialismo A veces son Históricos En un sentido Muy amplio Universal Universalistas Tratan el fenómeno Comparativamente En distintos contextos Y América Latina No figura ¿Verdad? Cuando realmente La situación De América Latina Y su relación Con la teoría Postcolonial Es prioritario Tanto para los Teóricos Del postcolonialismo En universidades Centrales Como para nosotros Y por qué América Latina No tiene una Representación Y no hay una Reflexión Que se compare A la que se hace Sobre otros contextos Entonces Fue para empujar Esa agenda Latinoamericanista Básicamente Que trabajamos Esos temas Te agradezco Tu tiempo Que nos has Concedido Mabel También agradecemos Al doctor José Gandarilla Que de alguna Manera hizo Parte De que tú Estuvieras Aquí Pero nada más Quisiera irme Con una última Pregunta Para que Nuestros escuchas Sepan un poco Qué temas Has estado trabajando Últimamente Este Temas bastante Dispares Publiqué Tres libros Recientemente Uno Que es un libro Que me gusta mucho Que hice sobre Me gustó mucho Hacerlo Que se llama Arguedas Y Vargas Llosa Dispare Lemas y Ensamblajes Que es un Estudio No comparativo Pero vis a vis Podríamos decir De nuestro Último premio En obra Latinoamericano Y la figura De José María Arguedas Un libro Bastante crítico Donde aplico Mucha teoría Postcolonial Al estudio De dos autores Que han sido Muy abordados Desde otras Perspectivas Y creo que El resultado A mí me gustó Mucho Hacer ese libro Entonces Ese fue un Trabajo Y voy ahora Presentado En Lima En esta Vuelta que estoy Dando por América Latina Y a ver Los colegas Peruanos Que tienen Para comentar Respecto a ese Trabajo Que son temas Que ellos Han trabajado Mucho Y luego Publiqué Con la editorial Cuarto Propio En Chile Un libro Que se llama Inscripciones Críticas Donde reúno Una cantidad De trabajos Que van Desde temas Coloniales Otra vez Hasta Temas Profesionales Cómo se Construye El campo Del latinoamericanismo El tema De la Interdisciplinariedad Estudios Estudios Culturales En la Era Global Temas Así Y también Temas Sobre Violencia Un artículo Sobre Bolívar Echeverría Otro Artículo Sobre Roger Bartra Que es otro libro Que tengo En prensa Que tenemos En revisión En este momento En el fondo Así que Esas Inscripciones Críticas Y Publiqué También Aparte Un libro Que se llama Bourdieu En la Periferia Que es un estudio Sobre la obra De Pierre Bourdieu Y su recepción En América Latina Así que Son temas Aparentemente Muy distintos En algún punto Convergen Por supuesto Bueno Muchas gracias Chau 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 Chau